Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puros ceros, la técnica es primero colocar el número que está arriba, o sea el 152. Y como debajo hay tres ceros a este lado, entonces a este lado también tenemos que contar tres números, así, 1, 2, 3. Y acá viene el punto, en los espacios vacíos que hubiese completar con 0. Y listo, 0.152 es el resultado.